No puedo negar que yo estoy loco por ti Atontado hasta morir No puedo negar No puedo negar que sin ti yo viviría Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar que te quiero hasta el final Para bien o para mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Un lobo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado para ser feliz Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe incentivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre acuesta en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Que finalmente te ha elegido como mi Yo nobo negar Yo nobo negar Yo nobo negar Un lobo negar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!